Esto es lo que se dice. Se dice que la semana pasada fue despedida Ángeles Sveidi Sosa Campos, quien fungía como directora general de Fomento a la Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. La ahora exfuncionaria se ocupaba más de acosar laboralmente a su personal que de involucrarse en las tareas oficiales de la dependencia. No habrá segundas oportunidades, lo ha remarcado el gobernador Julio Menchaca Salazar, advertencia que deben tomar en cuenta a todos los funcionarios de todos los niveles de la administración pública. No cuesta ningún trabajo transmitir empatía con los subalternos. Se dice que quien ahora tendrá un buen reto por delante será el presidente de Pachuca, Sergio Baños Rubio, pues luego de que el personal sindicalizado de la presidencia emplazara a huelga, se verá la verdadera capacidad de negociación del alcalde y su equipo, que de no ser correcta, puede terminar de afectar a la población de la capital hidalquense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!